Hola, ¿cómo están? Bueno, ahorita estamos en este lugar que es como en Aonang Beach, pero como al final miren toda la gente que hay, toda esta gente creo que está esperando para salir a algún tour nosotros vamos a hacer el día de hoy el Four Islands Tour que va literal a cuatro islas y conoces diferentes playas así que estamos súper emocionados, el tour es desde nueve y media hasta tres de la tarde donde puedes hacer snorkel y paras en las playas, incluye el almuerzo todo eso por un precio de 500 baht que nos costó ahorita que estamos en temporada baja pero generalmente este tour cuesta 1500 baht y aparte de eso tienes que pagar un fee de entrada que cuesta 400 baht ya que es parque nacional me olvidé de decirles esto, nosotros conseguimos el tour en la playa Aonang creo que los puedes conseguir en cualquier malecón de cualquier playa hay un montón de stands, así que no creo que van a tener problemas con eso Bueno, ¿qué tal mi desayuno? pero vamos a coger algún corneto, creo que este que es el que se ve más raro hay un montón, miren y hay este que es de unicornio que me da como curiosidad probar pero no me gusta mucho el sabor a chicle y tiene toda la pinta de saber a chicle pero... probemos, seamos unhealthy juntos y conseguimos un sánduche de atún y estos chips que son de japanese seaweed probemos, probemos, hay que probar cosas nuevas ya saben que me encanta hacer esto y nos quedamos alrededor de 40 minutos en cada isla porque nos quedamos en Raleigh Beach por 1 hora por la isla 1.5 hora por la isla de 1.5 hora por la isla de 40 minutos y luego podemos volver a la piera alrededor de 3 o 3.30 minutos es el máximo de la isla ok estamos fascinados en la caminata a la playa porque está todo lleno de estalaxitas creo que se dice así y en verdad es increíble o sea son unas cuevas así brutales me encantó me encantó, me encantó miren no sé si las puedan ver ahí miren ahí están escalando que increíble hay un montón de gente aquí pero miren que increíble yo no sabía que Fran Angel tenía esta cosa que yo había visto en internet que es una cueva llena de un montón de figuras esculturas fálicas es decir de penes es impresionante lo enseño lo enseño no 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 estuvo deli un súper almuerzo así que no es necesario que traigan más comida nosotros como no habíamos desayunado si trajimos pero eso y te dan agüita también una botella de agua así que ahorita vamos a caminar para ir a meternos al mar y 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 Gracias por ver el video.